en matemáticas nos encontramos con esta palabra logaritmo que es un logaritmo para comprender qué es un logaritmo voy a dar un ejemplo dice el logaritmo en base 2 de 32 cuando me plantean un ejercicio de logaritmo tengo que hacerme una pregunta que me va a dar la solución cuál es esa pregunta en el caso del ejemplo dice cuántas veces cuántas veces cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me de para que me de 32 entonces yo puedo decir 2 por 2 es igual a 4 4 por 2 es igual a 8 8 por 2 es igual a 16 y 16 por 2 es igual a 32 ahora qué debo hacer debo contar cuántas veces fue 1 2 3 4 y 5 y ahí tengo la respuesta de que el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 6 otro ejemplo logaritmo en base 5 de 125 de 125 entonces igual cuál es la pregunta la pregunta es cuántas veces cuántas veces cuántas veces debo multiplicar debo multiplicar 5 5 para que me de 5 para que me de para que me de 125 entonces hago las multiplicaciones 5 por 5 me da 25 25 por 5 entonces me da 125 entonces ahora miro a ver cuántas veces fue una vez dos veces tres veces eso significa que para el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3 porque porque es igual a 3 entonces observemos lo siguiente yo veo que el 5 tengo que elevarlo a la 3 o sea multiplicarlo tres veces para que me de el 5 multiplicado por 3 para que me de 125 y eso fue lo que desarrollé en esta partecita ese es el logaritmo en base 5 de 125 bien ahora el logaritmo el logaritmo en base 9 de 6 mil 5 de 6 mil 561 es igual entonces cuántas veces es importante que repitamos esta pregunta con eso cada que nos pongan un ejercicio la pregunta es esa cuántas veces debo multiplicar debo multiplicar 9 9 para que para que el resultado el resultado sea 6 mil 561 entonces uno empieza a hacer la operación 9 por 9 es igual a 81 por 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 9 81 por 9 entonces 9 por 1 9 y 9 por 8 72 y 7 y 729 por 9 es igual entonces tenemos 9 por 9 81 y encontramos que es igual a 6 mil 561 ahí obtuvimos y contamos cuántas veces fue que yo multipliqué el 9 una vez dos veces tres veces y cuatro veces por lo tanto 9 para que el logaritmo en base 9 de 6 mil 561 es igual a 4 o sea debo multiplicar el 9 cuatro veces para obtener ese valor y así entonces tenemos también en el siguiente ejemplo el logaritmo en base 12 de 1728 entonces vamos a encontrar que multiplicando el 12 12 por 12 es igual a 144 por 12 es igual a 1728 de tal manera entonces es que el logaritmo en base 12 de 1728 es igual a una vez dos veces tres veces es igual a 3 a una vez dos veces a dos veces es igual es igual dos veces y es igual a se